No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó, ya no hay morsas ni tortugas, un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Cuando viniendo con la marcha por la vida, por Belgrano, llegamos aquí a Paseo Colón, la policía cierra con la caballería, con la policía montada, cierra toda la esquina y detienen la marcha. En el momento en que definen eso, dicen, bueno, las que van a pasar al otro lado de la valla policial son solamente las madres que estén con pañuelos. Cruzamos y, bueno, se produce esta escena de tensión entre Susana de Leguía, que es la madre que es abrazada, y el oficial Gallone, cuyo nombre yo ignoraba en ese momento, ella estaba muy sacada, totalmente, totalmente sacada, estaba muy enojada, y el tipo encontró que tenía dos posibilidades para pararla, una era o le daba un cachetazo o la abrazaba. Se jugó a la del abrazo y el abrazo duró fracciones de segundos, no, no digo un segundo, digo fracción de segundos. Yo tuve la suerte de estar parado en el lugar exacto, en el momento preciso. La foto fue, la foto es lo que es y refleja lo que pasó. Las fotos de objetivo, lo único que tienen es el objetivo a través del cual se toman. Todo lo demás en una imagen es opinión. Lo más importante que tuvo esa imagen fue la repercusión que le dio al tema de los desaparecidos. Políticamente se la puede leer, como todos los temas opinables, se la puede leer de todas partes. Creo que lo más importante que tiene esa foto, que fue tapa del diario más importante del mundo de habla hispana, declarí, fue tapa del Excelsior, fue tapa del New York Times, fue tapa en ocho o diez diarios muy importantes del mundo. Cinco millones de tipos a lo largo y a lo ancho del mundo, ese día hablaron del tema de los desaparecidos en Argentina. En cierta forma, me siento un poco responsable, junto con toda la camada de los que salimos a arriesgar el cuero en esa época, me siento un poco responsable de que hoy estemos viviendo en democracia. No más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!